No, puedes agarrar un carro para venirte o... Hola, que estoy buscando... Que estoy buscando, pero... No, no, no hay pinches carros, ni siquiera un huequito de esos... ¿Qué? ¡Ay, joder! ¿A qué? ¡Ay, güey! ¡Niga, rato! ¡Es este vato! ¿De dónde te mataron? No estaba, güey. Me metí una cartera, no, Dios, güey. ¿Aca? ¡Increíble! 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 ¡Nos vemos! ¡Encreíble! ¡Nos vemos! ¡¡No vemos! ¡No vemos! ¡No vemos! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Nos vemos! ¡The whole squad! ¡Si pueden llegar! ¡No vemos! ¡No vemos! ¡Ah, man! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! Gracias.